Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar trabajando con el PIC16F887 utilizando el IDE de MicroZ? En esta ocasión vamos a aprender a configurar las resistencias pull up del PIC16F887. A diferencia del PIC16F877A, el PIC887 cuenta con la habilitación o deshabilitación de sus resistencias pull up de forma individual, para lo cual manejamos un nuevo registro. Eso quiere decir que podemos ir intercalando entre qué pines del puerto B queremos que habiliten sus resistencias internas pull up y cuáles no queremos que estén habilitadas sus resistencias. Para este ejemplo vamos a configurar como entrada digital el pin RB0 en el cual vamos a conectar este pulsador. Como apreciamos el pulsador no tiene una resistencia externa en pull up, ya que vamos a configurar el pin RB0 para habilitar su resistencia interna pull up. Por eso es de que nuestro pulsador está conectado directamente a tierra y el otro extremo del pulsador va directo al pin RB0. Y si nos acercamos, voy a mover un poco aquí, notamos que el estado lógico del pin RB0 es de color rojo. Eso quiere decir que le está llegando constantemente un 1 lógico o un nivel alto. Esto quiere decir que la resistencia pull up interna está activada, ya que por esta resistencia interna estamos recibiendo 5 voltios desde el microcontrolador. Y vamos a configurar también el pin RB1 como salida digital en el cual vamos a conectar el led que tenemos aquí. Vamos a cuadrar un poco mejor la pantalla. Listo. Entonces cada vez que nosotros presionemos el pulsador vamos a cambiar el estado del led que tenemos aquí. Este led está conectado a tierra mediante una resistencia limitadora de corriente de 330 ohms. Voy a presionar el pulsador una vez y vemos que se enciende el led. Si lo presiono por segunda vez el led se apaga. Y así es como estamos controlando el encendido y apagado de led mediante el pulsador utilizando la resistencia interna pull up. Ahora podríamos habilitar y deshabilitar como ya he dicho de forma independiente cada una de las resistencias pull up del puerto B. Todo el puerto B tiene resistencias pull up. Por ende tenemos 8 resistencias internas pull up. A diferencia de otros microcontroladores de la familia media mejorada, este microcontrolador sólo cuenta con resistencias pull up en el puerto B. Ahora vamos a ver la programación en el IDE de MicroZ. Estamos aquí en MicroZ Pro y este es el programa o código para poder habilitar las resistencias pull up del puerto B. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería STDI para trabajar con variables de tipo entero. Luego vamos a hacer dos definiciones. La primera para pulsador que lo vamos a asignar al pin 0 y la segunda para led que vamos a asignarle el pin 1. No vamos a generar en este código variables y arreglos globales, pero sí vamos a seguir trabajando con la función os init, que es la función de inicialización de la configuración del oscilador interno que tenemos aquí abajo. No la voy a explicar porque eso ya lo hice en el vídeo de la configuración del oscilador interno. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar a la función principal en la cual lo primero que vamos a hacer es llamar a la función de inicialización de la configuración del oscilador interno. Después vamos a deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y del puerto B colocando a 0 los registros ANSEL y ANSEL HIGH respectivamente. También vamos a deshabilitar los comparadores de voltaje colocando a 0 el bit RB7 o bit 7 de los registros CM1COM y CM2COM. Y esta parte es importante, para poder habilitar las resistencias individuales pull-up internas del puerto B tenemos que dirigirnos al registro OPTION REC y poner a nivel bajo el bit 7. Colocando a 0 el bit RBPU estaríamos habilitando las resistencias individuales pull-up internas del puerto B. Sin embargo, contamos con un registro adicional el cual se llama BWPUB. Este registro nos va a permitir habilitar o deshabilitar de manera independiente las resistencias pull-up del puerto B. El bit 0 controlará la resistencia del pin RB0. El bit 1 controlará la resistencia interna del puerto o del pin RB1 y así sucesivamente hasta el pin RB7 que se controlará desde el bit 7 del registro BWPUB. En este caso, como vamos a poner a 1 el bit RB0 del registro BWPUB, estaríamos habilitando la resistencia pull-up interna del pin RB0. Por ende, tenemos que configurar como entrada digital el pin RB0 en el registro TRISB. Luego vamos a colocar o vamos a configurar el pin RB1 como salida digital ya que aquí vamos a conectar nuestro LED y después de eso vamos a hacer que inicialmente el pin RB1 esté a nivel bajo para que nuestro LED empiece apagado. Esto lo hacemos colocando a 0 el bit RB1 del registro port B, como estamos viendo aquí. Entonces lo nuevo aquí es que tenemos que habilitar el registro Option Rec, específicamente el bit del pin que queremos habilitar como resistencia pull-up interna colocándolo a 0 y tenemos que colocar a 1 el bit del registro WPUB para que terminemos de habilitar nuestras resistencias pull-up, que en este caso se trata del pin RB0. Luego pasamos al bucle infinito o bucle while en el cual vamos a preguntar por el estado del pulsador. Si es que el pulsador es presionado, entonces nos va a llegar a un nivel bajo. Por ende, cada vez que nos llegue un nivel bajo vamos a cambiar el estado del pin RB1 que a su vez cambiará el estado de nuestro LED y de esa manera estamos corroborando de que nuestro programa se esté ejecutando adecuadamente. Bueno, espero que este vídeo les haya sido de utilidad para que puedan trabajar con las resistencias internas pull-up del puerto B del PIC16F887. Si es así, por favor, dejen comentarios, suscríbanse al canal, denle like a este vídeo y si es que necesitan asesoramiento en proyectos de electrónica o programación de microcontroladores, no duden en comunicarse conmigo. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.